El uso de las redes sociales cada vez es más masivo y las nuevas tecnologías se aprovechan prácticamente ya con total naturalidad. Precisamente este hecho puede hacer que cada vez sea más complicado salvaguardar nuestra intimidad. Hoy vamos a conocer cómo la ley nos protege en este sentido. Dos profesores de la Universidad Isabel I han escrito el libro Practicum Protección de Datos. Una buena forma de conocer nuestros derechos en la red. Pues para profundizar en esta cuestión recibimos a uno de los coautores de esta publicación, Víctor Cazurro, en las noticias de la 8. Bienvenido y buenas noches. Buenas noches. Para acompañarnos. Vosotros por invitarme. Un tema realmente interesante que creo que puede importar a gran parte de nuestra audiencia. ¿Desde cuándo somos conscientes de la importancia de proteger nuestros datos personales? Y sobre todo, ¿qué es lo que ha motivado que seamos conscientes de ello? Yo creo que somos conscientes desde hace bastante, incluso antes de que estuviera el derecho a la protección de datos legislado, al menos con tanta precisión como lo está ahora. La primera ley en España es del año 92, luego tenemos la vigente ley orgánica de protección de datos que es del año 99, que vino a completarse con un real decreto por el cual se aprobaba el reglamento que la desarrollaba y que hacía que tuviéramos un marco jurídico muy claro al respecto. Pero evidentemente no es lo mismo la problemática que podíamos tener respecto a nuestra privacidad o cuando dábamos nuestros datos a cualquier empresa o en cualquier cuestionario hace 20 años, que prácticamente el uso de Internet no estaba generalizado. En este momento en el que para cualquier cosa utilizamos Internet y para cualquier cosa tenemos que apretar un botón, dar un clic o ceder como mínimo nuestro correo electrónico o nuestro teléfono. Un clic tenemos que dar cada vez que queremos hacer una compra online, de hecho cada vez son mayor el número de empresas que crean una .com, como se conoce en el sector. Pero el hecho de dar el paso y hacer una compra, una transacción de este tipo, ¿nos sigue frenando como antes o hemos pasado de un extremo a otro en muy poco espacio de tiempo? Yo creo que es algo cultural y generacional. Generacional porque todavía aquellos que estamos, yo creo que algunos estamos en el límite, la gente que todavía tiene de 40 años para arriba se lo piensa mucho, desconfía. Es normal porque todavía no está muy claro o no está muy a disposición del usuario, todos los pasos que hay que dar, las garantías que tiene. No todas las páginas web dejan suficientemente claro cuál es el tratamiento que van a dar a nuestros datos, con qué finalidad los tenemos o si cuando vamos a teclear el número de la tarjeta o vamos a hacer una compra, lo estamos haciendo en la página web en la que creemos que estamos comprando o estamos siendo víctimas de los famosos casos de phishing o aquellos casos en los que hay una suplantación de una identidad corporativa y por ahí vienen las estafas, los famosos hackers haciéndose con datos, interviniendo transferencias, transacciones y eso es lo que lleva un poco a cierta inseguridad. De 40 para abajo, 30, 20 años yo creo que lo hacemos con cierta alegría ya. Creo que nos fiamos y además tenemos claro que en qué sitios web podemos hacerlo. Porque hasta la fecha, aunque sí que existen casos en determinadas entidades bancarias, es cierto que la mayor parte de la gente compra un billete de AVE o un billete de avión online y no duda de que esté haciendo la transacción o de que incluso no tenga que imprimirse el billete, sino que con un código BIDI en el teléfono, con ese pequeño código, casi como un código de barras, al llegar al sitio te lo escanean y accedes al avión ni siquiera tienes prácticamente que enseñarle al DNI. Pero hoy por hoy, ¿no se puede afirmar todavía que hay métodos de pago 100% seguros? 100% seguro no hay nada en internet, absolutamente nada. Y prueba de ello es que entidades bancarias, las más grandes entidades bancarias, bueno, o el mismo Pentágono que se supone que debe tener los sistemas de seguridad más fiables, la propia Unión Europea, hace un par de años o tres años cuando consiguieron hackearla y ponerla en la cara, en concreto del presidente Zapatero en aquel momento. Es muy difícil, es cierto que cada vez es más difícil, es más difícil hackearlo, que cada vez hay mejores sistemas de seguridad, pero 100% es muy difícil afirmar que 100% estamos seguros. Desde el momento en que introducimos cualquier dato en internet perdemos el control sobre ello. Es más, cuando vamos a hacer alguna compra, alguna transacción con este tipo de entidades, por ejemplo de transporte, como Renfe, en el momento que conecta con el banco, prácticamente no es que se quieran quitar la responsabilidad, pero dicen en este momento la página web con la que conectamos es la pasarela de pago de la entidad bancaria, no toque nada, introduzca los datos que le pidan. Entonces, ¿qué puede pasar? Lo normal es que no pase nada, pero la experiencia nos demuestra que sigue habiendo agujeros de seguridad y precisamente por eso los profesionales más caros en el ámbito informático siguen siendo los de seguridad. Muy teniendo en cuenta que hemos conocido archivos clasificados, pues es que es una muestra de la inteligencia de algunos a la hora de hackear. Por cierto, hablemos de Twitter, de Facebook, de Twenty, redes sociales muy conocidas, cada vez más utilizadas por el común de los mortales también en este país, por supuesto. ¿Qué datos nuestros peligran usando estas redes sociales? Y sobre todo, ¿estamos dando información sin ser conscientes de que la estamos proporcionando? Bueno, yo creo que somos conscientes de que la proporcionamos. Lo que no somos conscientes es hasta dónde puede llegar esa información. Todas las redes sociales cada vez más tienen una configuración de privacidad o de... sí, de privacidad en la que puedes regular qué quieres publicar, hasta dónde y quién quieres que lo vea. Pero el problema no es tanto quién quieres que lo vea, sino si aquellos contactos que tú tienes en esa red o esos amigos de amigos tienen la posibilidad de descargarse esa imagen, ese vídeo o replicar un comentario y que llegue a amigos que no son tuyos. Entonces nos acabamos metiendo en un bucle en el que es muy difícil controlar hasta dónde llega la información que metemos en Internet. Lo mejor es... de hecho hay un aforismo que es en inglés, es think before you post. O sea, antes de lanzarlo, piensa. Piensa dónde puede llegar. Y luego tenemos que distinguir muy bien las redes sociales en las que nos metemos. No es lo mismo utilizar un Linkedin. Sabes que está tu perfil profesional expuesto, el de tus compañeros, probablemente el de tu empresa, que el de un Facebook, sabes que socio en la mayor parte de los casos, aunque se use también para generar negocio, o que un Twitter, que prácticamente es algo... información inmediata y breve y concisa. Y bueno, aún así, sí que hemos visto temas por error, subir fotos, subir vídeos y vemos también la facilidad con la que se replica y lo que en principio parece que no le damos importancia puede convertirse en un tema importante de falta de la privacidad de uno. Por el tema de fotos también quiero ir porque vamos a hablar de la famosa nube, Cloud, ¿no? Ese sitio paradisíaco, maravilloso, amplio, que no tiene límite de almacenamiento de datos. ¿Eso exactamente a dónde va? Y sobre todo, ¿qué garantías nos tienen que dar esos servidores que nos lo proporcionan para que nuestra información esté segura? Bueno, los datos van a un servidor que no está en la nube. Aunque lo mandamos a la nube, evidentemente tiene que haber un servidor físico habitualmente en California. La mayor parte de los servidores, si hablamos, vamos a hablar de Amazon, por ejemplo, que quizás sea el que a día de hoy más garantías parece que ofrece, lo que tienen son unos servidores perfectamente aislados, perfectamente protegidos. Ya se cubren ellos muy bien las espaldas cuando se realizan los contratos, de decir que como mucho vas a tener una no disponibilidad de tus datos de cuatro horas al año, lo cual es suponer que contratas con una empresa o que pudieran ser unos grandes almacenes que te garantizan que puedes tener disponible cualquiera de tus productos durante los 365 días al año y solo perdiendo o pudiendo faldearte cuatro horas es fantástico. El problema es que también están o pueden estar expuestos a cualquier tipo de... Por eso están en un búnker, a una catástrofe natural, a ataques también de externos, de hackers. ¿Cómo fiarnos o cómo saber si son el lugar adecuado? Habitualmente por el boca a boca. Nada impide que vuelvas a tener un problema de seguridad. Lo que sí es cierto es que hay algunos servidores, hablabas de la capacidad, que te garantizan una capacidad tremenda. Según lo que pagues te dan, ¿no? Según lo que pagues, según lo que pagues también ese nivel de seguridad parece infranqueable, digo parece porque a veces suceden esas fugas de datos y bueno, lo que tenemos que hacer es leer, leer y ser prudentes. Primero leer cuáles son las condiciones de contratación, porque aunque todo queda bastante claro, habitualmente viene en inglés y habitualmente no hay un interlocutor al otro lado de esa contratación, sino que lo que te encuentras es un mensaje, casi un mensaje robot, como cuando quieres además pedir una factura, que te van a enviar la factura en dólares y pides un duplicado y el mensaje de vuelta no lo entiende. Hay que pensar antes de hacerlo y saber qué vas a subir también, porque no es lo mismo subir documentación propia de tu trabajo que subir fotos de tus fiestas o de tus vacaciones o de tus hijos, cuando entramos en tema de menores y que no sabes dónde pueden acabar. Hablabas de que la mayoría de estos servidores se encuentran en California, como las redes sociales y las delegaciones principales de la mayoría, ¿no?, de las páginas web a las que nos dirigimos. ¿Cómo afecta esto a nivel legal? ¿El caso va a tener un problema si queremos denunciar a una plataforma de estas? Pues es complicado porque las mayores redes sociales, vamos a hablar Facebook y Twitter, tienen su sede allí y además quieren evitar problemas como los que ha tenido Google aquí, por ejemplo. Google ha tenido que retirar su apartado de noticias porque se niega a someterse a la legislación española en según qué aspectos. Porque no quería pagar. Entre otras cosas, porque no quería pagar y también porque la verdad es que tampoco le ha sentado muy bien tener que cargarse con el deber de cancelar absolutamente todos aquellos datos que los usuarios deseen, por ejemplo. Entonces, bueno, lo que podemos hacer es escribir aquellas direcciones que ellos tienen habilitadas, correos electrónicos, es muy difícil encontrar un teléfono al que te puedas dirigir, solicitando la cancelación de tus datos, la oposición, cerrar la cuenta, etc. Y a partir de ahí esperar a ver qué pasa y seguir siendo insistentes. Entonces, tanto Facebook como Twitter hemos tenido algunos casos en que lo hemos hecho y han respondido fantástico y a la primera, escribiendo en español, a la dirección que ellos dicen, adjuntando una fotocopia de tu, en este caso, de tu DNI o de tu pasaporte y no había ningún problema. En el caso de Twenty, además, tiene sede en España y Twenty sí que ha sido desde el principio, desde hace bastante tiempo, muy sensible al tema de protección de datos, incluso suscribir un protocolo con la Agencia Española de Protección de Datos para la protección de los menores. ¿Son los jóvenes, los más jóvenes de la casa, los más vulnerables a estos efectos? Sí y no. Sí, porque siendo menores y hasta que no suponen los 14 años, el consentimiento deberían darlo, según dice la ley, sus padres o sus tutores. A partir de los 14 años pueden prestar ellos el consentimiento. Sin embargo, no suelen ser tampoco los más débiles porque en esas edades, sobre todo 12, 13 años, manejan una tablet o un iPhone casi mejor que nosotros y hay gente de determinada edad. Mi padre tiene 70 y pico años y tiene perfil en Facebook, tiene perfil en Twitter y se maneja de maravilla, pero es cierto que hay veces que no pongas esto en copia, ojo a ver lo que publicas, porque no me lo estás poniendo a mí en mi muro, no me estás enviando un mensaje, lo estás publicando en el tuyo. Entonces, ese periodo de adaptación es mucho más fácil para los menores y enseguida captan hasta dónde pueden llegar sus datos. En el caso de gente más mayor que está empezando con las redes sociales, no son conscientes realmente de hasta dónde puede llegar un post o una fotografía, etc. Es todo cuestión de leer, leer y leer. Pues vamos a seguir hablando de muchos aspectos relacionados con toda la privacidad de datos, qué hacer, qué no hacer, pero me gustaría, Víctor Cazurro, que te quedes unos minutos más con nosotros, porque además hoy todos mis colaboradores son colegas de profesión, son abogados. Así que empezamos ya a saludar a Nacho Aiz Navarreta, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y también a Joaquín Delgado, decano del Colegio de Abogados de Burrus. Joaquín, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Y otro colega de profesión, José Antonio López Rodríguez, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, ¿y tú? No sé si vosotros sabéis, bueno, seguro que sí, que es lo que es el derecho al olvido, Víctor, cuéntanoslo. ¿Derecho al olvido? Bueno, el derecho al olvido, la verdad es que básicamente es el derecho a uno a que le dejen tranquilo, a que le dejen en paz. Lo que pasa es que antes hablábamos casi del derecho de cancelación o de bloqueo de datos y ahora el derecho al olvido ha habido muy reciente, además, una serie de sentencias, 14 sentencias de la Audiencia Nacional, de las cuales 11 han refrendado lo que dijo el Tribunal Europeo de Justicia, que era que todos teníamos derecho a solicitar de los buscadores que cuando estimábamos que una determinada información, que en su momento fue noticia o que recogía determinados datos, lo fue, pues que ya ha dejado de serlo y, por tanto, podamos o limpiar nuestra reputación o simplemente solicitar que desaparezcan. Ese es el derecho al olvido, es ser capaces de disponer de nuestros datos y solicitar que en un momento dado dejen de constar, no solo lo que pueda ser una noticia de los medios, sino también los boletines oficiales. Aún no tienen por qué sacarle 15 años después si ha tenido una sanción administrativa porque ha tenido cualquier despiste en la calle. Lo triste es que para eso haya que denunciar, ¿no? Bueno, en principio debería ser suficiente con dirigirse al medio en cuestión o a la administración que emite ese boletín. Lo que decía el Tribunal de Justicia Europeo, que es lo que ha cabreado a Google, Google no es el medio original el que tiene que cancelarlo, el que tiene que bloquearlo. Tampoco se trata de cargarse las hemerotecas de los medios con bloquear los datos es suficiente, sino que es el buscador. Entonces, claro, Google dice, bueno, ¿y quién me va a pagar a mí? Entonces, la plantilla que yo voy a tener que contratar para que mis robots dejen de indexar aquello que buscan para los que están programados, que realmente están prestando un servicio. Mi opinión respecto a la sentencia yo la tenía previamente y es que yo creo que es el medio original el que debería hacerlo y la mayor parte de los medios, sobre todo los medios, prácticamente todos tenéis ya presencia en Internet, saben cómo hacerlo. No se trata de cancelar la información, pero sí de bloquearla. No en todos los casos, siempre hay determinados personajes públicos que por razón de sus cargos o por estar en los medios precisamente, pues hay que estudiar caso por caso, pero el derecho al olvido es un derecho de todos en mayor o menos medida. Bueno, pues tenemos un buen titular, todo el mundo tenemos derecho al olvido y si es cierto que lo es, evidentemente lo que nos cuenta Víctor, cada vez hay más reclamaciones, más quejas, más denuncias, imagino, Joaquín, que cada vez tiene que haber más abogados como nuestro invitado, especializados en ese tipo de casos. Sí, por supuesto. Sobre todo porque los derechos siempre se configuran, o mejor dicho, nunca se configuran como derechos absolutos. Es muy pocos derechos absolutos, quizás pueda haber uno solo, el derecho a la vida y aún así hay pena de muerte. Pero lo que en estos casos, sobre todo en el derecho al olvido, por ejemplo, el derecho al olvido sería una cortada fenomenal para que, por ejemplo, un criminal nazi pudiese borrar todo su historial. Podría ser una cortada fenomenal para eliminar todos los libros de historia. Es decir, siempre hay argumentos en favor y en contra de cualquier derecho. Y para eso se necesitan abogados, se necesitan jueces y se necesita, bueno, pues estar al día y, por supuesto, ver el caso concreto, porque realmente si algo define a la justicia es que efectivamente estudia el caso concreto y estudia las leyes en un asunto determinado. Lo que hacemos los abogados es poner en consideración las leyes que afectan o que pueden favorecer a nuestro cliente o al derecho que nosotros queremos que prevalezca. Y yo creo que es súper interesante. Y además, sobre todo, hay una concienciación por parte de los despachos de abogados en que todos los datos que ellos o que nosotros en nuestros despachos tenemos que son muy sensibles y que son, bueno, pues de un nivel de protección no vamos a entrar en eso porque sería una cuestión muy técnica pero de un nivel de protección muy alto estén en sitios que puedan tener un control. De hecho, el Consejo General de la Abogacía Española hace poco editó un díptico en colaboración con la Agencia de Protección de Datos sobre qué o qué las posibilidades o qué podíamos o qué podemos hacer los abogados frente al Club Computing, concretamente, ¿no? Para decir, a subir las cosas en la nube y qué requisitos tienen que tener. Con lo cual, efectivamente, hay un campo tremendo para ello. Nacho, tema apasionante donde los haya, ¿no? Y novedoso, realmente. Muy apasionante y, desde luego, felicitar a los autores de la publicación porque yo creo que todo lo que se investigue y todo lo que se avance además desde un punto de vista más práctico que dogmático en esta cuestión es muy importante, ¿no? Pero sin quitar ni corregir ni una sola de las palabras que ha dicho Joaquín que creo muy acertadas y además que abre un campo de posibilidades profesionales muy interesante, yo sí que quería trasladar un poco esa sensación de la ciudadanía que a pesar de que hay legislación, incluso legislación bien desarrollada, que protege, hay cierta sensación de desprotección, ¿no? De abandono, incluso de agotamiento en algunos casos muy concretos, a lo mejor no tanto de las redes sociales, que seguramente también, como del telemarketing, como del uso de, sobre todo, las líneas telefónicas, etcétera, etcétera, ¿no? Desprotección porque la gente, a pesar de que hay abogados, pero bueno, casi nada es gratis en la vida, ¿no? Y por lo tanto, y en internet nada es gratis, y si cuesta muchas veces un ciudadano, un comerciante, un particular, reclamar una deuda o incluso el cumplimiento de un derecho, pues bueno, ante este tipo de cuestiones y con las dificultades que implica muchas veces, que tú has citado algunas, ¿no? Domicilio social, reclamación a empresas que son mastodontes, que tienen servicios que te aplastan, pues quedas un poco como en el abandono, no sé por qué razón, es decir, porque no es cuestión de legislación, es cuestión de control, es cuestión de aplicación jurisdiccional, o que si no estudias el caso concreto no consigues nada. O es cuestión de que va una cosa por delante de la otra, también no puede ser. Sí, es cuestión del caso concreto, la verdad es que la experiencia con redes sociales es muy distinta a la experiencia con compañías telefónicas, por ejemplo. Las compañías telefónicas tendrían que hacer exactamente lo mismo que las redes sociales, la ley dice que tenemos derecho a cancelar nuestros datos o a rectificarlos con un medio gratuito, con un simple correo electrónico. Yo no he visto todo, por lo menos mi experiencia, y me imagino que la de vuestra, es por más que llames o más faxes que mandes, o mandas un burofax con el membrete de un colegio de abogados, o no te van a dar de baja la línea, pero ni de broma. Entonces, yo creo que en este sentido las compañías telefónicas deben aprender un poco de las redes sociales, porque a mí me genera confianza como usuario de una red social si en un momento dado quiero cancelar o quitarme la cuenta porque me he cansado, porque yo creo que confían en que son tan buenas, en que van a tener siempre algo mejor y siempre nace algo mejor, que automáticamente, al menos mi experiencia personal, es que hacen caso, por ejemplo, en el tema de cancelar perfiles de personas fallecidas. Tanto Facebook como Twitter últimamente incluso han establecido una serie de protocolos creando unas cuentas. Facebook incluso ha creado una cuenta que la llaman cuenta conmemoración, por si los familiares, amigos, quieren mantener fotos, etcétera, del fallecido. Sin embargo, con las compañías telefónicas o mandas un burofax, o dos, o tres, o ya se encargan ellos de tener un gabinete, aunque somos todos abogados, un gabinete de servicios jurídicos, que va a cobrar lo mismo y que les importa muy poco seguir contestándote que por favor con la fotocopia del DNI, que por favor este no es el domicilio concreto. Oiga, yo le he puesto muy claramente mi nombre, apellidos, mi compañía telefónica y que mi número de contrato es este, quiero cancelar el servicio y muchas gracias por los servicios prestados. Ahí también yo creo que tiene un poco de responsabilidad el importe de las multas que se les pone, ya que las teleoperadoras de telefonía son las que más reclamaciones registran en todo el país y aún así debe compensarles porque realmente no ceden y evidentemente que no te confirmen ni por e-mail un estrato de un contrato, eso ya es lo último. Así es, bueno, ellas no ceden y además los datos curiosamente acaban apareciendo luego y esto sí que pasa en las redes sociales, acaban apareciendo en tu correo electrónico a través de acuerdos con otras empresas para los cuales has cedido después de, hablábamos antes de lo farragosos que son los contratos que firmamos, como cuando nos bajamos las aplicaciones en el iPhone. ¿Alguien se lee las 25 páginas? ¿Algún raro nos lo hemos leído? Pero para ver exactamente de qué es lo que está firmado ahí, pues digo, no puedo decir que no me lo he leído al menos una vez, pero quieres actualizar tu aplicación, te da igual lo que está, no es que quiero ver los resultados. Directamente dicen que las condiciones de compra han cambiado. No, no, que se aceptan. Es que si no aceptan, han cambiado las condiciones, en este caso de Apple. Si no aceptas, o sea, me quedo sin todas mis aplicaciones y para qué sirve el dispositivo que ha costado tanto. La gran mentira de Internet es la propia mentira que nosotros todos los días colaboramos con ella, que es, he leído las condiciones particulares y todos lo hacemos. Acepto. Sí. Hecho así, probablemente hacemos así. Y en el caso, Víctor, de los datos que hemos facilitado a una compañía telefónica, como nuestra proveedora, ¿no?, de servicio de telefonía, cuando esos datos nuestros pasan a otras compañías de marketing. ¿Esos datos se ceden, ellos los venden, cómo funciona? No deberían venderlos porque sería algo ilegal. Y nosotros cuando cedemos los datos o cuando ellos recaban nuestros datos, en el contrato deberían poner una serie de casillas por las cuales ellos te dicen, primero, la finalidad para la que recabamos los datos son efectos de gestionar el contrato con esta entidad detrás, marque la casilla si no desea que compartamos los datos con empresas del grupo o con la empresa con la que hay tanta colaboración y de repente nos llegan unas ofertas de cruceros fantásticos para el mes de agosto. ¿Qué tiene que ver esto con mi contrato de teléfono? Eso lo utilizan muy bien, pero de manera más civilina, las redes sociales, con las famosas cookies. Las famosas cookies que lo que hacen es registrar nuestros hábitos de navegación, pues lo que hacen es, bueno, esta persona ha buscado esto, esto y esto, con lo cual algo de esto le puede ofrecer y te aparecen las ofertas. Pero el problema además es que hay determinadas páginas de organismos públicos que te obligan a tener habilitadas las cookies para poder operar con ellos. El 90% de te habilidades, porque es que además te lo pones de tal manera que si no aceptas es imposible ver bien la página, o sea, es que ya es tremendo. Si no quiero aceptar porque no quiero que usted sepa si yo navego aquí o allí, ¿por qué tengo que mirar? Eso nos lleva a otra cuestión también, que es el programa del Big Data, de los grandes datos, de ese Leviatán que hemos construido con todos los datos de todo el mundo, el Internet de las cosas. Es decir, ahora nuestros aparatos electrónicos, el otro día salía una noticia que Samsung podía estar escuchando, o sea, los televisores de Samsung, las conversaciones de los que están viendo la televisión. Es decir, todo ese tipo de cosas nos hace avanzar hacia una cuestión que es la ética y los datos, ¿no? Es decir, porque estamos ya, que no solamente son mis propios datos. Y la desconfianza. Efectivamente, es todos los datos que generan las cosas que manejo. Es un gran hermano, ¿no? Sí, es un gran hermano, pero es que hace flaco favor luego a que nos convenzamos de que se puede tener una administración electrónica, de que se puede hacer las cosas desde casa o incluso estudiar online desde casa. Con la cantidad de dinero que pagamos por adquirir un aparato inteligente y no sabemos que eso puede devolverse a nuestra contra, ¿no? No creo que sea la administración. El aparato nunca. El uso que se puede hacer del aparato. El uso del aparato. La red social es buena. Todo eso es bueno siempre que se use bien. Luego también no se respeta la libertad muchas veces de la agenda, porque incluso hay administraciones, muchas, cada vez más, por no decir todas, que o estás en ese mundo de redes de tramitación electrónica o no existes en el mundo. Y no puedes presentarlo en la administración justicia. Sí, o de repente te dicen que la factura ya es electrónica. Oiga, es que yo no tengo necesidad de tener internet en casa porque ni trabajo con ello ni quiero una red social, pero aún así de repente me dejan de llegar las facturas. Y sobre todo pueblos en la provincia de Burgos donde no hay la velocidad de navegación suficiente como para poder acceder a muchos de esos servicios. O una impresora para guardarte lo que quieras. Esta tarde además me he contado un caso sangrante. Compártelo con nosotros. En una determinada ciudad de España, no lo podía decir qué ciudad es, tienen la aplicación que tenemos aquí nosotros para aparcar, incluso por iPad la tienen distribuida por distritos, o sea, ya es una ciudad grande. Pues resulta que la aplicación que tienen, como estés en el límite de distrito, da error. Pues resulta que a una persona de Burgos, residente en esa ciudad, aparcó el coche, utilizó la aplicación pago y a la vuelta de X tiempo, cuando volvió, le faltaban unos 10 minutos, ya tenía la multa. Habla con el revisor y le dice, oye, que tengo aquí eso. No, no, es que tú estás en el distrito 5 y esto es el distrito 6. Y el error era de la aplicación. El error es de la aplicación, pero al límite recurre, le dice que no, que no, que no, y a pagar la multa. ¿Estamos preparados para defender los controles de las máquinas? Esa es una gran pregunta. Eso decía Stanley Kubrick con 2001 en el espacio y acababa controlándolo todo el ordenador. El primer controlador tuyo es la máquina. Si la máquina no te acepta la moneda de 5 euros, o la moneda de 5 euros no existe, la moneda de 2 euros o de 1 euro, te quedas sin aparcar. Impotencia. La pregunta sería, ¿tienes derecho a aparcar? ¿Te la ha denegado la máquina? ¿Te pediría explicaciones a un nivel superior de la máquina? Porque siempre tiene que haber una persona. No, porque si luego se escudan en la máquina, ya no hay manera, mire, es que, pero oiga, pero si la máquina no ha funcionado, o la administración, o la presa que ha contratado la administración, alguien tiene que responder del tema, pero no voy a pagar yo la multa. No hay más que ver a los ciudadanos que vienen de fuera de Burgos, pegarse con los parquímetros de Burgos todos los días. Que si tú vas detrás, pues con mucha paciencia... Se pegan porque hace frío y llueve y es incómodo, ¿no? Bueno, eso es a más, a más. Que hay cada estampa en este viernes. Y además tienes derecho a aparcar. Que sirva de precedentes, se accede en todas las ciudades con parquímetros. Eso no solamente pasa en Burgos, ¿no? En todas. Una última cuestión, Víctor, antes de despedirte. No todo es internet, no todo son redes sociales. Por ejemplo, en las calles también podemos pasar por una avenida que tiene un montón por negocios, por edificios públicos, etcétera, un montón de cámaras de videovigilancia. ¿Ahí cómo se actúa? ¿Qué imágenes se pueden grabar? Y sobre todo, ¿cuáles se pueden guardar? Bueno, en principio las imágenes o las videocámaras tendrían que apuntar no tanto al lugar público como al lugar de la entrada del recinto, igual a recintos deportivos, de negocios, etcétera. Y luego las imágenes o la videovigilancia tiene que estar avisada. Son los famosos letreros amarillos de esta usted en zona videovigilada, pero no solo eso, sino decir dónde, exactamente igual que antes, hay que leer dónde se pueden cancelar los datos. No está regulado ni por la ley orgánica ni por el propio reglamento, pero en el año 2006 la Agencia Española de Protección de Datos dictó una instrucción en la que decía que como máximo un mes y en ese mes los datos deben ser cancelados. Entonces, lo mismo, si queremos que nuestros datos se cancelen de determinada grabación, dirigirse a los datos que aparezcan en el letrero amarillo y solicitar que se cancelen. Muy bien, pues hemos hecho un pequeñísimo resumen de esta obra, que repito el nombre, Practicum, Protección de Datos, gracias a Víctor Cazurro por haber estado con nosotros. A vosotros. ¿Habrá otra edición, otro volumen? ¿Se ampliará? Lo del derecho al olvido tiene para un volumen, sí. Yo me quedo con eso. Pero vamos a pensarlo tranquilamente. Vale, Víctor, gracias. A vosotros. Gracias, Víctor se marcha. Perdón, Nacho.